Este es un tecorral que es una barda de piedra sobre piedra que ecológicamente tiene una función. Filtra y al mismo tiempo retiene. Las flores y las hierbas y la flora que sale en el tecorral tienen funciones medicinales y también comestibles. Aquí se encuentra el muicle. El muicle es esta planta cuya floración es esta, anaranjadita, esta no está en floración, pero que permite que la distingamos para hacer té. El té de muicle es una bebida prehispánica de grandes propiedades medicinales.